Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo, a este gameplay de Smash Bros. Ultimate para Switch en el cual vamos a ver, vamos a probar el nuevo DLC y para eso nos acompaña nuestro amigo Zan, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? Pues vamos a probar hoy a Pira y a Miezra, el nuevo DLC que han puesto hace un par de días y a ver qué tal el personaje, la verdad que tiene bastante buena pinta. Y también nos acompaña Mayuno, ¿cómo estás? Muy buenas a todos, pues bien, con ganas de ver cómo está este nuevo personaje de Smash, a ver cómo me desenvuelvo en estos combates. Pues vamos allá, si os parece, yo he de decir que no jugaba desde al Smash, desde Sephiroth, desde el anterior vídeo, y que estoy un poco... No pasa nada, estamos todos un poquillo osidados, yo creo. Yo, a ver, voy jugando alguna vez, pero tampoco demasiado. A ver qué tal, ¿has probado Zan al personaje? ¿Has entrenado con él ya? Estuve probando un poquito cómo era el kit de habilidades y bueno, la verdad que ahora veréis que lo que es Pira creo que es, la de color rojo, es bastante más fuerte. Bueno, ya se vio en el tráiler, en el gameplay que muestra o Sakurai, ¿no? Sí. Y Mithra, digamos que es bastante más rápida y hace como es bastante más rápida. ¿Este es el escenario del DLC? Este, pues, no estoy seguro si este es el de Dragon Quest. Diría que este es el de Dragon Quest. Ah, vale, sí, 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 el de Dragon Quest. Entonces creo que no lo pilla por defecto. No, creo que no ha cogido lo que es el DLC nuevo, el escenario. Bueno, miraremos a ver. Vale. Y lo que tengo una curiosidad, ¿cómo se hace, digamos, para cambiar de personaje, digamos, entre las dos Wi-Fi? Sí, para cambiar es el B abajo. Y bueno, suele que hacer, como si fuera Zelda o Shake, ¿no? En el Brawl, por ejemplo. Ah, claro. La verdad es que está interesante esto de que, digamos, sean dos personajes en uno. Yo no he jugado al Xenoblade 2, al menos de momento. Pero bueno, ya sé que la inclusión está bastante bien planteada de este personaje. Un espadachín más. Eso sí. Es también básicamente lo mejor que se me da, así que por eso tampoco le puedo meter mucha pega. Que es quizá lo que le preguntaban a Sakura el otro día. Y bueno, él dijo que él no era el responsable de seleccionar a los personajes. Y bueno, que es lo que había. Lo que toca. Sí, realmente, aunque sea espadachín como tal, digamos que es bastante diferente a todos los demás, yo creo. Así que bueno, por esa parte diría que está bastante bien. Ahora, cuando salga el especial, a ver, nos dejamos a palear, a ver qué tal es el... Sí, la verdad que me parece que todavía no lo he probado, el escenario especial. Lo que sí que veis, la recuperación de Pira sí que es bastante peor. O sea, tiene bastante fuerza si te da en el escenario. Hostia. Como nosotros, solo dos. Sí, yo caí ya. Pero sí que fuera del escenario es bastante... Vamos a ver. Estoy jugando con la capturadora, pero tengo un poquito de delay. Hombre, no se ve mal. Mola. Quedan... Puede ser que queden dos personajes más por... Sí, exacto. Dos más quedan. Dos más. Que veremos... Supongo que... A mí me encantaría que metieran a Ender desde Pokémon. Yo lo pensé, la verdad, el otro día con el remake, quizás, o con el nuevo de Arceus. Es posible, ¿no? Sí, podría ser, eh. O quizás un entrenador Pokémon de cuarta gen o algo de eso. Sí. Pero... Yo creo que al final de verano ya tendremos los dos personajes ya... Al aire, creo. ¡Epa! No llegué. ¡Oh! Bueno, pues... Ganó la primera, al menos. Luego, la recuperación de Mithra. Si habéis visto, depende cómo la cargues, si lo aguantas... Eh... El disparo que hace es como un poco más... Tiene un poco más de rango. Sí, es... Creo que es lo que estuvo explicando Sakurai en el vídeo. Sí. En otro día. ¡Todo listo! Bueno. Bueno, a ver si ahora podemos ver el... El escenario del personaje. Sí, lo estamos mirando ahora y la verdad que es un poco complicado en el online. Al menos si juegas contra amigos, es un poco confuso lo de elegir escenario. Sí. No es como otros Smash. Cuando haces esto, está muy bien porque te puedes mover cuando tienes la espada, pero no puedes atacar en sí. Ah. La verdad es que el diseño mola. Sí, la verdad que sí. Sí. Está bastante bien. Esto el rango que tiene me sorprende bastante. Es bastante amplio. Sí. Lo que si lo haces fuera del escenario sí que te mata. Ya. Es lo único. Sí que se nota. Tiene... Uff. Tiene mucha mejor recuperación. Lo que, claro, pega bastante menos, digamos. Más para hacer combos o eso. Supongo que habrá que saber cómo irse tornando a ambos personajes. Sí, sí, sí. Supongo que es la gracia. Tiene que caminarlo. Pega bastante fuerte, eh. Sí que pega fuerte, sí. Está mamadísima. Sí, pero mamadísima. No voy a decir que está chetado, pero... Puede ser, eh. Tiene un toquecillo ahí. Supongo que al fin, cuando acabe el tiempo, empezará a salir el... Para hacer el más final. A ver si sale. No sé si... No sé si está activada la bola, diría. Diría que... Sí, no estoy seguro. Bueno. Terminamos esta partida, si no. Para que lo vean los... Los oyentes. Hacemos una rápida con... Con el más final. Sí. Una que ganes tú, para ver cómo es la... Esa es la ventana de victoria. Adiós. Uff. Luego el área hacia abajo hace meteórico, si no voy mal. Es un poco complicado acertarlo, pero... Pero siempre viene bien tener un meteórico. Sí, eso sí. Ah, goodbye. Bueno, me ha salido bien. Hemos chocado, pero al final... Una vez quedamos los dos, pero esta vez voy en desventaja yo. Hombre, el estilo como luchador me gusta, no está mal. Vale. Ah, no llegó. No, no llegó. Es lo malo, ¿no? Que la recuperación es bastante... Es que... Le cuesta, le cuesta... Uy. Bastante mala recuperación. Uff. ¿Se mata? Sí que mata, sí. Está currado, eh. Mola, mola. Supongo que debe haber varias, ¿no? Como... Como en todos los personajes. Voy a ver si puedo poner la bola Smash. A ver si me deja. Sí. Y baja el tiempo, supongo que así saldrá antes. ¿Ves? Vale. Yo también, a ver. A ver, quien esté viendo esto y... Y me vea que no lo encuentre, bueno... Vale, pongo cuatro minutos, más o menos. Vale. Ok. A ver qué tal. Vamos a enviar mensajes. Esto pinta bien. Al luchar se ha dicho. ¿Eh? Como no se puede poner nada. Estamos aquí con micrófono cada uno. Video llamada. Porque, bueno... Así es el online de Switch. Vale, he puesto... He puesto bolas más. He puesto el escenario. Esta vez sí que he sabido encontrarlo. Vale. Perfecto. Y en principio... Ah, bueno. La bola Smash también la tengo que poner desde objeto, si no voy mal. Vale. Perfecto. Pues ya está. Pues a ver qué tal... Qué tal es el... Vale, listo. Vamos, Daria. Voy a cambiar... Bueno, después cambiaré la skin. Que hay varias. La verdad es que están... Me han gustado, eh. Están bastante chulas. Las skins que hay. La que llevo ahora creo que es como la base. Pero con los colores así un poco más... Más fuertes, más resaltados. Mola el escenario. Sí. Está chulo, sí. Hostia, vaya rango, eh. Está bastante bien. Cógeme si quieres, Vise. Que au. Mayuno... Mayuno ha dicho, va a ser que no. No, no va a ser bajando. No. 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 A ver, como es. Con la... Con el... Que es el... La B, ¿no? Creo, para absorber. Vale, vale. Es que en cada nuevo personaje hay que currarse una nueva skin para Kirby. Claro. La Kirby. Claro, y tendrá 2 diferentes, ¿no? Imagino, también. Sí, depende de... Con que me cojas, claro. Siento por haber atacado antes, es que a veces me concentro en los combates y estoy mal. Por eso siento que hay un nuevo DLC que pilla la Kirby. Me mola bastante el ataque este, eh. Sí. Es como que da impresión, es como que parece poderoso. Sí. Pero el escenario pensaba... A ver, el escenario está guapo, lo que pasa es que no lo veo muy variable, ¿no? No, no, no. No sé si al igual... Quizás es porque tengo... Quizás es porque está... Ah, mira. Ah, lo he pillado yo. Creo que está la bola smash, pero está lo que cargas también, lo de... O sea, puedes tener la bola smash, pero cargándola tú mismo. Vale, no la he visto. Vale, sí. Pues tú la tienes ya casi a punto. A ver, sí. Asórbeme. Uy. Vale. Es que me... Me ha pegado un pedazo de lag. Sí, ha pegado un poquito de lag. Mira. Pobre Vise. Valle no nos deja vivir. No perdona, eh. No, no, no. A ver, si no que lo desaprovecho. Al morir se me ha quitado la barra, puede ser, ¿no? Sí, pero... Un poco. O sea, la verdad que golpearte un poco. Sí. Ya no te queda mucho. Pero... Pega, eh. También te digo, el escenario lo veo un poquito pobre de... No sé. Sí, un poquito. Comparado con otros, es que es muy Sosaina, eh. Que sí que está bien el... Ya la tienes tardada. Vale. Puedo que me golpes a mí, como... Oh yeah. Como disculpa. Claro, esto lo puedes hacer con ambos personajes, con ambas transformaciones. O sea, es la misma, entonces. Sí, sí, sí. Simplemente cambia... Exacto. No. No. Hay un poquito de lag. Sí. O pasa a vosotros también. Hay un poquito, sí. Creo que tengo que decir de este escenario es que lo que me gusta mucho es el paisaje, digamos, este cielo. Me parece muy bonito. Sí. Pero yo esperaba que apareciera algo más o que hubiera un giro ahí, no sé. Sí. Quizás, ya digo, quizás es porque está en las reglas que el escenario no varíe. Podría ser, eh, por eso. Ah. Vale. No estoy seguro. Pues ahora hacemos ahora una partida rápida de dos minutos o tres. Vale. Sí. 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 Estuve viendo los foros y tal y la gente está más contenta con este personaje que con otros que han salido. Sí. Sí. Bueno, hacemos una rápida y vamos a ver si el personaje, o sea, si el nivel se puede escenario. Vale, voy a mirar las reglas. Pongo dos minutos. Vale. Ayuno lleva diez noqueos. Pone ahí. Me alegro de conocerte. Un gusto. Como no se puede decir nada en el online de Nintendo Switch. Sí, la verdad que es una pena no poder escribir, eh. Ni escribir, eh. Todo sea por los niños, ¿no? Sí. Aunque... Está de adorno para que estés aquí. Vale, vamos a ver. Hoy en día ya te dicen, bueno, tienes el Skype, tienes el móvil. Es tontería. A ver, canceladlo. Creo que se puso... A ver, ¿no deja de dos? O sea, tres. Vale, ahora. ¿Todo listo? Vamos allá. Vamos a ver. Yo creo que el que menos gustó de personaje es quizás Byleth, ¿no? De los últimos DLCs. Porque quizás no era el más... Famosete, no sé. Sí. Bueno, yo lo único que tengo son estos dos. Joker y Byleth. A mí Byleth me gustó porque, bueno, soy un fan de Fear Emblem. Claro. Sé que hay bastantes personajes de Fear Emblem, pero por mi parte no hay problema. Pero puedo entender que a otra gente no le gusta tanto Fear Emblem. Es cuestión de gusto. Vale, ahora en teoría sí que está puesto que varíe el escenario. Vale. A ver... Por tiempo yo creo que no tardará mucho ya en hacerlo. Quiero pensar. Al igual que tampoco tiene mucha cosa que cambie, quizás. Pega bastante lo que es la recuperación, ¿eh? Sí. Muy bueno. Como se nota que Joker no se me da del todo de manejarlo. Bueno, no... A ver. Parece que vamos a cambiar. En el final esta ya... Bueno, no tiene mucha chicha. No, la verdad que no. No, la verdad que no es fantasma. A nosotros. Que casi no nos gusta a persona, ¿verdad? Exactamente. Bueno, el escenario es un poco... Un poco flojito, sí. Que por cierto, decir del escenario que hubo críticas porque no hay ninguna canción del Xenoblade 2. ¿Gano yo o es muerte súbita? Sí, sí, ha ganado tú. Ah, vale. No está mal, eh. Ha estado bastante bien. ¿Cuánto vale el personaje si no tienes el pase de temporada? ¿5 euros? Creo que 5,99. Diría que sí. Pero bueno, yo creo que lo más rentable si te lo pillas es comprarte el pase de temporada. Bueno, pues hasta aquí llega el gameplay de este nuevo DLC de Smash Bros. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos. Un saludo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.